Entre copa y copa se acaba mi vida llorando borracho tu perfido amor que negros recuerdos me trae tu mentira como cuesta lágrimas una traición traigo penas en el amor que no las mata el licor en cambio ellas si me matan entre más borracho estoy quiera Dios que a ti te pague con una traición igual para cuando te borraches no sepas por qué llorar no sepas por qué llorando que dejé yo mi casa dejé padre y madre por seguirte a ti que negros recuerdos que negros recuerdos me trae tu mentira como cuesta lágrimas una traición traigo penas en el amor que no las mata el licor en cambio en cambio ellas si me matan entre más borracho estoy por qué llorando y me mire y me matan y me matan me matan el amor que no las mata el licor que no sepas por qué llorando que no sepas por qué llorando conuna traición igual Para cuando te emborraches No sepas por qué llorar